¿Qué quiere ser enfermero? Yo, futbolista, para jugar aquí. Ah, y futbolista. Mi nombre es Raúl Treviso González, santistas, desde el 93. Mi hijo se llama José Raúl Treviso Yáñez, y ahora a él le hemos traído aquí al estadio porque me sufrió una discapacidad intelectual, autismo, que gracias a La Común me ha ayudado mucho en el desarrollo de él, a la integración social, porque él no socializaba nada, nada socializaba. Nos sentamos en zona sur, atrás de la portería, ya conforme nos partió, nos fuimos acercando a La Común, cuando él nos pidió que si lo podíamos integrar a La Común. ¿En qué momento? Contra Pumas, contra Pumas, en el... Me acuerdo que era el torneo de apertura, creo, en el 2016. Ya viendo La Porra, La Común, él pidió chance de que se podía integrar. Ya nos dieron información de cómo podernos integrar a La Porra. Gracias a Dios me lo aceptaron. Con el apoyo de ellos, me han ayudado mucho en él, y nos decían de él que él no iba a lograr nada en la vida, nada, que no iba a poder hacer nada. En el primer lugar, que no iba a hablar, que no iba a poder hacer nada con sus manos, porque con su discapacidad, se le caía todo de las manos. Dios, gracias aquí, La Porra, ha avanzado mucho. A veces casi hasta lloro aquí en los partidos, de verlo a él contento. Dios, gracias a que llegamos aquí al PSM, a La Común, que me lo aceptaron a él, me la han tenido paciencia, ya se integra más a la sociedad, ya socializa más. Ya de partido en el PSM, para mí es muy emocionante verlo a él, porque yo, yo como papá, veo que ha logrado muchas cosas. Hemos conocido a Osvaldo Sánchez, a Marchesin, a Bozo, a Orgetti, a Pony Ruiz, a Oribe, a Oribe también prácticamente. Hasta Osvaldo una vez, una ocasión le regaló unos guantes. En momentos muchas notas, fue la final contra Toluca, aquí en el PSM. Por, pues en primer lugar, porque ganó Santos, y el ambiente que se vivió, al final del partido. ¿Ya Raúl ya era parte? Sí, ya estaba, ya era parte de La Porra, ya estaba ahí con su bombo. O sea, ya te tocó festejar una final, así. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te gusta gritar? ¿Y gritaste? ¿Te gusta gritar? Sí. Para mí la meta es, que sigan a La Porra, ¿qué quiere ser enfermero? Jugolista, para jugar aquí. Ah, y jugolista. ¡Gracias! 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 Gracias.